Hola amigos de Colombia.com, hoy nos encontramos con Óscar Méndez, uno de los dueños de Salpígua Campestre. Hola, ¿cómo vas? Hola Viviana, muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos un poco sobre este proyecto, ¿de qué se trata? Bueno, es un proyecto familiar de amigos, básicamente tenemos todo el tema de Pet Friendly. La idea nace de, bueno, yo tengo una mascota y siempre la tenía que dejar en el carro o en mi casa o cuando iba a algún restaurante a la gente le incomodaba. Entonces de ahí empieza a nacer la idea de querer que los perros también hagan parte de todo el ambiente familiar. Como tal, es un espacio agradable, pues, bien. Bueno, tú hablas de que podemos llevar a las mascotas. ¿Qué interacciones o qué atracciones van a encontrar para las mascotas? Bueno, vamos a tener un campo de agility, tener un balancín, una piscina de pelotas, vamos a tener una pasarela, muros. Entonces la idea es que el humano pueda interactuar con el peludo ahí y jugar. Entonces que se sientan agradables. Bueno, ¿qué tipo de mascotas podemos llevar? ¿Solamente perros o también los gatos? También se pueden llevar gatos. O sea, estamos abiertos a todo tipo de animales. O sea, inicialmente la idea es trabajar con los perros, pero los gatos también pueden ir. Obviamente se adecuaría un espacio más para ellos. Ok. ¿Qué podemos encontrar en este tipo de restaurantes? Bueno, este básicamente vamos a manejar parrilla. Es básicamente todo el fuerte. También tenemos pescados y... Y algo, bueno, postres caseros. Bueno, algo que me llamó mucho la atención fue que tienen un espacio o una opción de que nosotros mismos podamos seguir a hacer como un picnic. Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, nosotros tenemos una parrilla movible. La idea es que tú hagas tu reserva con tus amigos y nuestro chef te va a enseñar cómo se prepara un asado. Entonces la idea es que interactúen entre los comensales y el chef. Entonces va a ser como un asado reservado solamente para ese grupo. Entonces les van a enseñar cómo son los cortes, las marinadas, con qué lo puedes complementar. Bueno, sabemos que este domingo, si no estoy mal, va a ser la inauguración. ¿Cuáles van a ser las sorpresas que van a encontrar las personas que asistan? Bueno, sorpresas como tal, ¿no? Es simplemente vamos a tener como un DJ y vamos a... Va a ser algo muy, muy familiar. La idea es que la gente que vaya se sienta o que haga parte como tal de... Se sienta parte de la familia Salvigua. Entonces vamos a tener un DJ tocando durante todo el día. Vamos a hacerle como una especie de introducción a todos los comensales, la historia del restaurante, del por qué Salvigua, por qué el tema de Pet Friendly. Y la idea es como hacer que el comensal se sienta a gusto con todos nuestros servicios. Saltándonos otra vez un poco a los animales, tengo entendido que ustedes tienen como una guardería allí para que nosotros podamos dejarlo. Sí, la idea es que, bueno, la gente que quiera visitar la Catedral de Sal, pues puede llevar a sus mascotas. Nosotros les vamos a prestar el servicio de transporte para que hagan todo su recorrido y una vez terminen pueden recoger a sus mascotas y obviamente ingresar al restaurante y tomar todos los servicios. Bueno, ¿qué tal si les dices a los usuarios de Colombia.com dónde están ubicados, cuáles son los horarios, dónde los pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos ubicados en el kilómetro 4, vía Zipaquiracowa, finca El Molino. Tenemos dos rutas de acceso, o sea, podemos entrar por Zipaquira o por la autopista hacia Ubaté, ahí ya están las, como tal, las señalizaciones. Entonces, es muy fácil, pues del peaje a Zipaquira son 20 minutos y de Zipaquira al restaurante son 4 minutos, o sea, es realmente cerca. Bueno, ¿y dónde los podemos ubicar? Bueno, nosotros estamos en Facebook y en Instagram. La página de Internet, pues es www.salviguacampestre.com y, bueno, en Facebook y Instagram, pues, arroba salviguacampestre. Bueno, ¿qué tal? Sí, ya para terminar, invitas a todos los usuarios de Colombia.com para que asistan este fin de semana y el resto que queda del año. Bueno, yo invito a toda la gente a que conozca este proyecto, es un proyecto muy familiar, muy de amigos, o sea, se van a sentir como en familia, obviamente, el plus que va a ser es llevar las mascotas, nos vamos a encargar absolutamente de todo. Y, pues, nada, tenemos servicio de gastronomía, que es algo fundamental, gastronomía, la parte del servicio y, pues, diversión para toda la familia. Ok. Bueno, amigos de Colombia.com, espero se animen a asistir a este restaurante y no olviden visitarnos en www.colombia.com. ¡Gracias!